Música Víctor, yo decía cansado, pero no estamos cansados, estamos satisfechos, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, muchas gracias por venir, te cansa toda la organización previa y llegar al remate, pero bueno, se terminó, se terminó bien, se vendió todo, tuvimos un buen promedio, la verdad que la hacienda acompañó, la gente de la firma de Rodríguez de Gaña también siempre está muy atenta a tener compradores, así que la verdad que satisfecho, vendimos unas hembras excepcionales nuevamente y bueno, y vendimos un par de toros de lead que solamente se pueden conseguir en cabañas de punta y los cuatro hermanos lo está poniendo en la pista. ¿Una demostración del trabajo que están haciendo ustedes? Claro, es a lo que apuntamos siempre, como bueno, por ahí es tiempo, ¿no? Lo que lleva conseguir y poder tener la genética que tenemos, mucha inversión y bueno, estamos cada vez afianzando más el mercado acá en Curzucuatiá, que es nuestro pueblo, digamos, natal, así que muy contento. Solo contento, ¿y la gente cómo acompañó? Sí, la verdad que es un marco muy importante, nos sorprendió porque bueno, después de un fin de semana largo y arrancar ahí el martes, bueno, pero bien, la verdad que estamos muy satisfechos, creo que por streaming también lo siguieron bastante y como te digo, hay toda una previa del remate que se organiza entre todas las cabañas que estamos, que bueno, ahora las voy a hacer mención, y la firma que ponemos a los productos a que los vean, que elijan, que la gente mire y que sepa lo que está comprando. Tuvimos también la suerte de vender como el año pasado, no solamente a Corrientes, sino que vendimos a Entre Ríos y bueno, a la provincia de Corrientes, a todos los puntos, así que bueno, muy conforme siempre con Rodríguez de Gaña y muy conforme con lo que mostramos en pista. ¿Se impuso el Bradford de los cuatro hermanos? Se está imponiendo el Bradford de los cuatro hermanos. Es un futuro de mucha responsabilidad que tienen ustedes, ¿no es cierto?, especialmente ustedes que son los que son nuestros seguidores, pero no, esperemos armar el número tres. Bueno, sí, vamos a armar el número tres y por ahí en algún momento si afianzamos un poquito más del mercado, haremos algo de vientre también, que nos gusta mucho la parte genética, así que nada, la verdad que siempre le ponemos lo que podemos y nos va bien, sí, afianzándonos. Gracias, Macho. No, gracias a ustedes por estar siempre, aparte de estar difundiendo. Y bueno, te quería nombrar las cabañas invitadas, Grosso, que no es invitada, sino que es organizadores con nosotros, que la verdad que es una cabaña muy importante del país, y después agradecer a Doña Alba, al Rincón del Umbú de Vicente Pereda, y a la niña, que bueno, están siempre también al pie del cañón y trayendo lo que ellos hacen a la pista de la Sociedad Rural de Curuzo-Cuatiá, que también hay que agradecer por el marco y el predio que tenemos. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Ahí está. Diego Grosso, me decís, organizador de este importante remate, segundo remate, espectacular. Yo lo miro, lo veo espectacular, porque es difícil hacer lo que hicieron ustedes. Hola, Antonio, buenas tardes. Sí, es muy difícil en los momentos que está pasando la Argentina hacer un remate con tanta incertidumbre. Se vendió todo a precios que no copiaron el aumento de la carne, se vendieron a los precios de hace dos meses atrás, y bueno, uno por ahí aspira un poquito más por el esfuerzo, los costos que requiere tener estos toros en pista, por supuesto. Y más trayéndolos a adaptar, sabemos el resultado que tienen estos toros adaptándolos a la zona, y bueno, quedamos como que hubiésemos querido a lo mejor hacer un sobreprecio, y no lo fue. Bueno, de todas maneras, yo observé el remate, y me sorprendí cuando entraron los Drangus, y esto significaba Grosso. Y el Drangus es una marca de cabaña Don Luis, que se está imponiendo la zona, y bueno, estaban muy bien puestos los toros, estaban con toda su genética impuesta en la pista, y no copiaron los precios, pero contentos porque se vendió todo. Sabemos que el productor está haciendo un esfuerzo enorme, no solamente con las incertidumbres de los valores, sino también con la lluvia que nos viene azotando la zona, está muy, muy castigado el productor ganadero en este momento. Yo decía, si vendió, el precio reflejo de que hay una demanda, y eso es importante. Hay una demanda por una necesidad, creo yo, porque sabemos que por la seca se han muerto muchos animales, sabemos que se vendió, se mal vendió, y el productor llegó un momento que, bueno, hoy quiere reponer, los campos están con necesidad de hacienda, y bueno, ese es el reflejo que uno ve, pero me parece que es una mentira encubierta, ¿no? ¿Con ganas de venir el año que viene? Por supuesto, seguir trabajando, usted sabe que, todos saben que el ganadero y el productor argentino siempre apuesta, y seguramente nos cae una lluvia, y estamos apostando nuevamente para el año que viene. ¿De qué manera los remates anteriores han tenido miedo? Los remates anteriores sí, hemos vendido el remate que tuvimos en Zulunchal, se vendió todo, cuesta, cuesta, hay que dar mucha financiación, hay que dar mucho beneficio para el productor, que a veces eso incide mucho en los costos y en las ganancias de quienes hacemos los toros y los reproductores, por supuesto. ¿La familia también la acompaña? La familia acompaña siempre, y es un pilar importante, mi hermano, sus hijos, mi señora, la señora de Marcelo, así que bueno, así está conformada Cabañón Luis. Y bueno, y también con la familia Panario, creo que sin ellos no podríamos tener estos toros adaptando a la zona de corrientes. Un esfuerzo de todos para un mejoramiento. Seguramente. Gracias, Grosso. A usted y gracias por visitarnos y acompañarnos. Hildarrás Hermanos, Sociedad Anónima, anuncia su próximo remate. Profit, conocer con exactitud, es formular con precisión. Profit, conocer con exactitud, es formular con precisión. Profit, conocer con exactitud.